Medellín, una ciudad con más de tres siglos de historia, ha sido eje de importantes procesos de industrialización, de desarrollo y de un acelerado crecimiento de la población, que ha dejado atrás múltiples problemáticas sociales que en la actualidad son motores de inspiración de los ciudadanos para transformar sus realidades y las del territorio que habitan. A mediados del siglo XX, los temas de arte y cultura que atañían a Medellín pasaron de ser parte de la agenda educativa de la ciudad a los medios para convertir los entornos de violencia en espacios de creación y las problemáticas sociales en oportunidades para los jóvenes medellinenses. Medellín en los 80 y en los 90 tuvo o vivió una de las épocas más difíciles que ha vivido nuestra ciudad y el Estado entendió que la cultura y el arte era un gran aliado para poder hacerle frente a toda esta problemática social que vivía la ciudad. A partir de ese momento, desde el 2002 y hasta hoy, el arte y la cultura han tenido un impacto profundo en la transformación de la ciudad. Uno de esos procesos surgió en 1996. Se trata de la Red de Escuelas de Música de Medellín, un programa de la Administración Municipal para fortalecer los lazos de convivencia de los niños, niñas y jóvenes, mediante procesos que, más allá de la formación musical, están orientados al desarrollo del ser y a fomentar sus valores, usando como excusa los sonidos de su territorio. Van más de 22 años desde la creación de este proyecto, alrededor de 35 mil niños, niñas y jóvenes de la ciudad que han pasado por este maravilloso programa y hoy más que nunca está fortalecido. No hay momento o día en el que yo no haga música, porque la dejo de hacer y no me siento real, no me siento yo. La Red de Escuelas ha tenido un papel importante en los jóvenes de Medellín, porque les ha dado la oportunidad de ver la vida de una manera distinta. Hago parte de la Red de Escuelas de Música de Medellín, desde hace ya más o menos 20 años. Empecé como estudiante en la Escuela de Música Manrique Las Granjas, que actualmente es la Escuela de Música Manrique Monte Carlo. Allí inicié todo mi proceso de formación en el área de saxofón, posteriormente en Fagod y participé de la primera Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Medellín. El lugar en donde estamos es la casa de mis padres, donde compartimos la música, que fue como el tema central de la casa. Este barrio no fue muy ajeno en la época en que yo estaba como estudiante a situaciones sociales muy complejas. Cuando llegan las escuelas de música a nuestro territorio, pues se ve como todo un cambio, cierto, y un contraste entre los que participábamos de esos procesos a los otros jóvenes que de pronto no estaban allí. A finales de 2018, 80 jóvenes de las 27 escuelas de música de la Red le muestran nuevamente al mundo su propuesta artística en torno a cómo perciben su ciudad y cómo la interpretan al ritmo de diferentes géneros musicales. Y de cómo a través de la diversidad damos cuenta de una ciudad rica, que se constituye a través de muchas identidades y muchas ciudadanías. Se trata de Medellín Canción Viva, un encuentro en torno al arte y la convivencia para continuar transformando vidas y aportar al desarrollo social y cultural de una ciudad, mediante un recorrido de este ensamble musical por Boston, New Jersey y Baltimore en Estados Unidos. Medellín Canción Viva, un encuentro en torno al arte y la convivencia para continuar transformando vidas y aportar al arte y la convivencia para continuar transformando vidas. Medellín Canción Viva, un encuentro en torno al arte y la convivencia para continuar transformando vidas y aportar al arte y la convivencia para continuar transformando vidas. Medellín Canción Viva, un encuentro en torno al arte y la convivencia para continuar transformando vidas y el encuentro en torno al arte y el encuentro en torno al arte y el encuentro en torno al arte y el encuentro en torno al arte. Medellín Canción Viva, un encuentro en torno al arte y la convivencia para continuar transformando vidas y el encuentro en torno al arte y el encuentro en torno al arte y el encuentro en torno al arte. O sea, ya no es tanto violencia, ya no es tanto las bandas, ya es más música, es arte, es meterte en un instrumento y decidir qué vas a hacer con tu vida algo diferente. Como músico, pues venir a encontrarme con gente que la verdad no había visto nunca, de otras escuelas, gente que probablemente tenga mucha más experiencia, como gente que tenga menos, venir a probarnos en lo que son improvisación, en escalas, en forma de ensamble. Es muy importante tomar en cuenta que siendo esto un formato atípico, no solamente a nivel instrumental, sino también que tenemos edades muy diversas, permite esa construcción horizontal de saberes, esa interlocución, esos ejercicios participativos donde se reconocen como pares, donde de alguna manera también se potencian todo este tipo de experiencias previas que las traen en función de la gira y que probablemente sean sus expectativas las que se reflejen en un ejercicio de ciudad. Parte del ejercicio con la gira es más allá de dar una versión romántica de la ciudad, es también que los chicos desde estos laboratorios de reflexión entiendan que no tenemos que presentar necesariamente la Medellín idealista, sino una Medellín con realidades muy hermosas, pero que también desde sus realidades viven unas situaciones difíciles, pero que siempre desde el espíritu de como colombianos y como ciudadanos estamos siempre adelante de esas situaciones. Al día de hoy ya no solo soy activo como músico, sino que también me desempeño como luthier. Soy a cargo de la reparación de los instrumentos de viento y percusión. Sé que me sacó de muchos apuros en su momento, de que cambió mi forma de vida, mi forma de pensar, de quién quería ser o de quién quizás iba a ser. Hoy en día puedo decirle que para mí ser músico ha sido el mejor camino que yo ya he podido tomar. He tenido la posibilidad de estar en cuatro escuelas de música haciendo ese proceso de formación y no solamente mostrar y compartir mis conocimientos, sino también aprender mucho de los estudiantes. Continuamos buscando que todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes de nuestros territorios se vean afectados por la música. Podemos ser gestores de transformación. No solamente se ha tratado de aprender o de enseñar, sino más de compartir, de estar juntos y de estar presentes en torno a la música. Una de las motivantes en Estados Unidos para recibir los ensambles es, primero que todo, la antigüedad del proyecto, del programa. En Estados Unidos hay programas similares a nosotros, pero con poca trayectoria. Entonces, la gran trayectoria que tiene la red, los grandes logros que ha tenido el programa, es una de las grandes motivaciones. Y otra gran motivación es la representación de la música de Medellín, que es la propuesta que han hecho los jóvenes del ensamble. Y eso ha sido como lo que ellos están esperando, es escuchar la voz de los jóvenes a través de sus composiciones. Se parten de preguntas básicas. ¿Cómo suena la ciudad? ¿Qué es lo que escuchan ellos en los barrios? ¿Qué tienen para aportar a la sonoridad de ese barrio, de esa comunidad, de esta ciudad? Se hace una lectura sonora de lo que está pasando en ese diario vivir. Nos preguntamos, ¿qué es lo que escuchan ellos? ¿Qué es lo que escuchan en la calle? ¿Y qué es lo que tocan realmente cuando tienen un instrumento en la mano? La respuesta, una mezcolanza de estilos, géneros y de cosas maravillosas que nos van a entregar dentro de su creatividad. Para eso hemos explorado músicas tradicionales, músicas urbanas, músicas clásicas. Hemos hecho un barrido muy horizontal de todas las estéticas que conllevan este ejercicio dentro de la ciudad. Este componente social y el conocimiento de las realidades del territorio hacen posible que hoy le muestren al mundo su percepción sobre la realidad de la Medellín que habita. Esta no es la primera vez que la red sale de gira, pero uno de los elementos importantes y diferenciadores que tiene esta gira es que los niños y las niñas que hacen parte de la red a través de los talleres de creación, ellos son los compositores y los creadores. Es tener la experiencia de conocer a los chicos antes incluso de que saliera la convocatoria para la gira en las diferentes escuelas, ver con la ansiedad, con las ganas, con toda esta motivación que llegan los chicos a presentar esta audición, ver quiénes pasan, quiénes no pasan, cómo se van consolidando los diferentes grupos, los diferentes talleres, cómo se va organizando un cronograma para que las actividades vayan madurando y vayan cogiendo forma. Ha sido un proceso de integración, de convivencia, de conocerse, de madurar personalmente, de madurar a nivel musical. Si nosotros llegáramos a salir e ir a Estados Unidos, demostraríamos las músicas colombianas y estos instrumentos y todas esas cosas que muchas veces están infravalorados porque la gente dice que el rock, el pop, también la música andina y todo eso es bueno. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya. Me sentí bastante bien, me sentí cómoda. Ya no me siento tan nerviosa y aquí nos enseñan, principalmente nos acoplaron, nos prepararon para saber qué era lo que íbamos a llegar a ser. Es una experiencia bastante bonita y la verdad me llamó mucho la atención. Yo creo que fui de los primeros que me inscribí cuando Aider hizo la propuesta porque me parece una experiencia bastante gratificante. La mítica cachetada timbera. No, es esto. No, es esto. La red de escuelas de música no solo ha impactado la vida de los niños, niñas y jóvenes de Medellín, ha tocado las fibras de miles de personas en el mundo en cada una de sus giras internacionales, donde además de llevar nuestro talento local, evidencia cómo un programa exitoso en la formación juvenil es instrumento para la restauración del tejido social de una ciudad. Esto abre grandes posibilidades para el programa, más allá de las giras tradicionales, los formatos de giras tradicionales, es como una experiencia novedosa desde un ejercicio de horizontalidad que va a traer cosas muy interesantes desde la percepción para todo el programa. Esta experiencia que van a vivir los jóvenes y que van a ofrecer al público en Estados Unidos es muy importante porque estos jóvenes crecieron en una realidad diferente a la que le cuentan sus papás, sus abuelos y es bueno saber cuál es la visión que tienen ellos de Medellín. Entonces esto representa una nueva voz, una nueva cara de Medellín, cómo la viven nuestros jóvenes y en especial cómo la viven a través de la música, que es parte importante de sus vidas. Los primeros, los primeros, los primeros. El primer punto de contacto fue Berklee College of Music, que es una de las instituciones musicales más grandes de Estados Unidos y el perfil del ensamble que llevamos y la propuesta que llevamos es muy afín con las propuestas de Berklee. Entonces, desde un principio, mucho interés en la propuesta de nosotros y con ellos hicimos toda la gestión en Boston. Luego, también a través de Berklee, salió la oportunidad en el Parque Histórico de Washington Crossing y posteriormente en otro tipo de gestión con el programa para niños y jóvenes similar a nosotros en Estados Unidos, que se llama Orchids, en Baltimore. El otro, el nice hand-between. Bien pueda, entre. Todos los pasajeros deben salir. ¿Qué hiciste? ¿Cuál vino fue la... Sí, lo queréis. Sí. ¿Qué hicieron que la propuesta de salud ya está? Ajá. 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 Después de un viaje largo, todo el día, bastante cansados, pero llegábamos a aguantar frío, estaba muy rico el clima. Ajá. 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 la más famosa en ese momento ¿Dónde está el drum? ¿Drum? 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 ¡Compando! ¡Aquí! ¡Te ves! ¡Colací, Pérez! Vamos a empezar con nuestro estudio, así que va a ser un poco de walk. El otro grupo va a estar en una pista diferente. Vamos a empezar un poco después. Vamos a estar caminando por un poco y vamos a ir. Vamos a caminar un poco y después empezamos. Mi nombre es Liam, es un estudiante de Caenberg. Tiene composición jazz y toca tronco. Y en la educación musical también. Yo crecí en Asia. Yo nací en Hong Kong, me mudé a Turkey, me mudé a Abu Dhabi, me mudé a Malaysia. Y así es mi primera vez vivir en América. Es un gran espacio. Vamos a hacer un poco de 1,700 performances. 1,700 performances por año en el año. Ya, vamos a empezar caminando este camino. El primer stop es un par de tres minutos. Ok. ¿Y tú leas? Ya, yo leas. Ok, perfecto. Ok. Berklee es importante porque trae gente de todo el mundo. Estamos en 41% internacional ahora mismo. Así que es un lugar donde puedes venir en América, donde la gente viene de todo el mundo. Para performar y compartir su música de todo el mundo. Así que como alguien que creó en América, es increíble para venir y conocer a gente de todo el mundo. Es increíble para poder tener programas que apoyen estudiantes en música. Porque música es cultura. Música es una gran parte de todas las culturas en el mundo. Y tener un programa donde puedes financiar y compartirlo con personas que no hubieran acceso a la arte. Es un lenguaje universal. Nos permite compartirlo. Nos permite ser quien somos. Llegar a Berklee fue una experiencia increíble. O sea, uno creo que todo músico ha escuchado hablar de su universidad, que es un icono a nivel mundial. Y poder estar aquí totalmente inmersos en donde estudian, en donde graban, en conociendo un estudio de grabación de Berklee. Y estar como en esa experiencia es bastante, bastante agradable. Para mi Berklee siempre había sido un sueño conocerla. Y el hecho de que hayamos podido estar ahí rodeados de todas esas personas que nos acogieron muy bien. Y que nos supieron como dar el tour como realmente debe ser, fue bastante, bastante chévere. Hace muchos, muchos años yo veía en las películas y veía en internet esa universidad. Y en realidad, pues de hecho hasta este año o cuando empecé a los 12 años nunca me imaginé que la música sería ese medio para yo cumplir este sueño. Como es estar acá ahora, conociendo todo eso. Fue una oportunidad muy chévere y digamos no planeada que resultó. Y pues muy contenta porque uno no imagina estar por estos lados. Todavía uno llega aquí y es como, no lo puedo creer. Entonces, bien. Me alegra mucho no solamente venir a conocer, sino por medio del arte que es algo que a uno lo apasiona, que conecta también muchas almas y muchos seres, uno poder transformar su realidad. Y ya hay. Guapito nos tiene más estudiados. Y las pilas ahí que lo hacemos también. Sí, por favor. Guapito, el Magazine 10 AM. Red de Escuelas de Música de Medellín. Cuéntenme de ese hermoso proyecto que ustedes hacen parte de ese proyecto lindo de Red de Escuelas de Música de Medellín y de ese proyecto que traen para mostrarle a toda la gente en los Estados Unidos. Bueno, nosotros normalmente estamos en las escuelas estudiando música, pero este programa salió solamente para algunos que pasáramos una audición. Ya estamos aquí representando al programa, al país, a la ciudad, en diferentes ciudades de acá de Estados Unidos, mostrando las canciones, las obras que hicimos nosotros mismos a través de laboratorios de creación musical. Fue un proceso de más conocimiento, de interiorizar nuestra ciudad, de empezar a descubrir la identidad de la ciudad, y empezar a partir de ahí a crear todas las obras que traemos. Bueno, la muestrecita que la gente quiere escuchar algo. Tres. Ella siempre en la mañana está presente y yo no lo sé. Siempre en la misma chaza vende minutos también café. Muchacho que necesita un confitico le sirve a usted. Muchacho que necesita un cigarrillo le sirve a usted. De sol a sol trabaja duro, de sol a sol con todo el tesón. De sol a sol trabaja duro, de sol a sol con todo el tesón. Y lo que ustedes están haciendo es mostrarles que la ciudad tiene alma, tiene corazón, tiene vida y tiene sentimiento. Y eso lo tiene que conocer el mundo. Y creo que es muy importante que ustedes hagan eso y que lo muestren. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo. Estamos en West End House, aquí es donde vamos a tocar mañana viernes 9 de noviembre. El día de hoy nos encontramos haciendo un intercambio cultural, pedagógico con los compañeros de West End House. Esto es un proyecto social parecido a nuestro programa, la red de escuelas de música. Pero vamos a interactuar con danza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compartirles un poco de nuestras tradiciones, de nuestra música colombiana. Y ellos a partir de lo que sientan también nos van a compartir un poco de danza y movimiento. Somos un continente rico. Un continente muy rico. Somos diferentes. Muy diferentes. Pero todas esas diferencias nos hacen fuertes. Pero todas las diferencias nos hacen fuertes. Tenemos todos los climas, hablamos muchos idiomas. We have all kinds of weather in all different kinds of languages. Pero finalmente somos una sola familia, somos América. But we are all one continent, we are American. Hoy queremos compartirles un poco de la música de nuestro país. Hoy queremos compartirles un poco de la música. Hoy queremos compartirles un poco de la música. Hoy quieren comprens trophies en el país de Champions en Pisac Stat. Hoy queremos compartirles un poco de las mismas. La red de escuelas de música de Medellín es uno de los programas más importantes que tiene la ciudad. Durante los 22 años que lleva la red han realizado algunas giras y considerábamos que ya era momento que la red volviera a salir. Y la verdad esta es una apuesta por continuar un programa que lo único que ha hecho es darle oportunidad a miles de niños, niñas y jóvenes de la ciudad y este es un momento importante para ellos. Muchos no habían nunca montado en un avión, muchos no habían salido del país, entonces que sea esta una de esas oportunidades para que vean el mundo, para que amplíen sus sueños y que mejor que hacerlo a través de la música. Los choques culturales siempre han sido bastantes, pero es una experiencia muy maravillosa viajar. Lo que más destacó del proceso es que somos los jóvenes los que estamos mostrando la transformación de lo que es la ciudad ahora. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 que dan significado a la montaña y al trabajo de la fiel quien tempranito por la mañana, aunque parezca desvelo es un nuevo día despertar hermoso para los verdes amores verdes amores de labrar la tierra que se pisa, que se siembra sin rendirse, el querido montañero cosecha las flores que más tarde en la plaza, países de todo el mundo de la tierra, amantes compran para llevar aquí a todos sus corazones Al iniciar la experiencia uno tiene mucha expectativa, pero yo creo que se han superado no solo desde los fines artísticos como tal, sino desde todo la sinergia del grupo, la confianza del grupo el hecho de poder conocer ciudades, no solamente a pie sino también recorrido en el metro el hecho de poder entre concierto y concierto madurar la música y sentir que ellos ya la expresan de una manera mucho más suya la tienen mucho más apropiada, es realmente satisfactoria Fue una experiencia muy bonita de viajar, el compartir con los compañeros estar en el hotel, ir a conocer, ir por sitios representativos de Estados Unidos pues pasado de lo mejor, o sea, lugares que uno nunca ha conocido y tener la oportunidad de mostrar el buen trabajo que se hizo pues a lo largo de cuatro meses entonces no, yo estoy muy feliz, estoy muy contento de estar por acá y de los buenos conciertos que se han tenido estamos en este momento en el School Garden con el ensamble, pues me siento muy feliz en este momento no tengo como las palabras suficientes para describir la sensación que tiene pues que da este lugar y uno sentir como que los esfuerzos tienen siempre la recompensa es algo que pues he reflejado en esta magnitud todo el mundo Buenos días Venimos de Medellín Somos un programa de la Alcaldía de Medellín Secretaría de Cultura Ciudadana Vamos a interpretar Medellín Canción Viva Medellín Canción Viva Es un pedacito De la música y de la cultura De nuestra ciudad Esta obra que van a escuchar hoy Fue compuesta por todos ellos En un ejercicio colectivo Participativo Analizando Como la ciudad La siguiente pieza fue creada por todos nosotros Como un ejercicio En un laboratorio En un laboratorio de música Fue genial porque nos llevaron a conocer una nueva cultura y a mostrarnos como músicos Mostramos lo que es Medellín Y vinimos a formarnos como familia Todos aportábamos ideas diferentes y pudimos hacer algo único Algo que no se puede encontrar en cualquier parte Es nuestra música La vida no es fácil Lo digo yo Hay que apostarle siempre al amor La vida no es fácil Lo digo yo Hay que apostarle siempre al amor Hay que apostarle siempre al amor Como se dice con Guayao popularmente Porque ya se está terminando la gira Pero con muy, muy, muy buenas cosas La gira la verdad me pareció muy interesante Ya que hemos podido conocer muchos lugares Y por ejemplo Haciendo turismo Nos hemos dado recorridos muy largos Muy extensos Son agotadores Pero al final del día Uno se da cuenta Es que verdad vale la pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esta co-creación lo que quisimos fue presentarle a la gente lo que es la Red de Escuelas de Música de Medellín. En la Red de Escuelas de Música de Medellín es música sinfónica, música para banda, música colombiana como pasillos, bambucos, cumbia, porro, etc. Tango, músicas populares, música andina con cuerdas pulsadas como se dice o cuerdas folclóricas. Y esta suite condensó todo esto. La suite tiene ritmos como la cumbia, ritmos como la salsa, como el tango. Es básicamente un compendio de lo que representa la Red de Escuelas de Música de Medellín. La experiencia humana es inagotable, es infinita. Y entonces las ciudades que son la suma de muchas experiencias humanas ya nos imaginaremos. Entonces lo que trajimos con Medellín Canción Viva fue los matices que pudimos recoger en un ejercicio de reflexión ciudadana, artística, que va a brotar también en muchos frutos de creación, de sensibilidad y de experiencias vitales. Desde ellos en su ser individual pero también como multiplicadores en sus escuelas, en sus familias, en sus comunidades. So many students and teachers come up to me and say, wow, I've never heard anything like that before. How can I do that? I've never heard Spanish sung before. It was really amazing because so much of our students are actually Hispanic and they have not had the opportunity to be exposed to some really great music like this. I think it is very important for students to share their cultures with one another and also very important to see our students, to see students who may look like them to do the same thing. We're very similar in ways, so it's just good for our students to connect and share their cultures and backgrounds. Traer 80 niños, niñas y jóvenes de la ciudad desde los 12 años hasta los 24 a una gira por tres ciudades de Estados Unidos. Esto lo que hace es asegurar que por lo menos estos 80 niños van a ser personas cuando crezcan, que lo único que van a hacer es aportarle a la construcción de ciudad y a la construcción de una sociedad. Lo que les da la música, la disciplina, el respeto por el otro, el trabajo en equipo, es abrirles la mente, es abrirles el mundo. Después de viaje largo todo el día, bastante cansados, pero llegábamos a matar frío, estamos recortimos. ¡Epa! Ella siempre en la mañana está presente y yo no lo sé Siempre en la misma chaza vende minutos también café Muchacho que necesita un convictico le sirve a usted Muchacho que necesita un cigarrillo le sirve a usted Como una gira jamás y mucho menos con la gente que más quiero que son mis compañeros de la red De sol a sol, de sol a sol, trabajo duro De sol a sol, de sol a sol De sol a sol, de sol a sol Estuvimos recorriendo la ciudad de Boston, estuvimos caminando mucho Estuvimos conociendo muchos lugares como muy icónicos El Symphony Hall, estuvimos en Berkeley, estuvimos haciendo el tour por Berkeley Y también estuvimos en la noche en Harvard Y fue bastante agradable encontrarnos con todos esos paisajes Con el otoño, con el color de los árboles Y es bastante bonito Para que aprendan de nuestra música, de la música que nosotros mismos compusimos Que aprendan un poquito más de la cultura colombiana y de lo que somos nosotros Sudando por su familia No importa el clima, siempre está chido Nos vamos ya para New Jersey Es fundamental que además de formar buenos músicos La red forme a buenos ciudadanos Ciudadanos que quieran la sociedad Ciudadanos que aporten a sus comunidades y personas de bien De sol a sol, de sol a sol, trabajo duro De sol a sol, con fuerte sol Esta vaina no termina, el otro día sigue la rutina Donando una sonrisa a todo aquel que la visita La diferencia cultural es demasiada Entonces uno llega acá y todo es muy, muy, muy diferente Las personas son muy diferentes, el trato es muy diferente La forma en como uno tiene que actuar y adaptarse también es muy diferente Ha sido muy bacano porque uno como que aprende de todo eso Como que uno ve que hay costumbres aquí que uno debería como aplicar en el país Y viceversa también Este es un programa en el cual yo crecí, en el cual yo me crié Y puedo decir que mi vida se convirtió de una manera muy importante Porque yo pues dejé de estar en las calles, molestando Pasando el tiempo sin hacer nada, a estar produciendo A estar creciendo como persona, como músico Gracias 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 Gracias